No es la solución Asesinar el sol no es demasiado tarde Para despertarte o morir en el tiempo La espuma de las horas Sé que no vuelve más No puedo disparar Difícil se hace hablar sin enredar palabras Quedan tan atadas y desatar tu voz Tu desgarrada voz Mil o más veces pierdo Dos días mueren sin tu amor Dos días mueren sin tu amor Dos días mueren sin tu amor Y es demasiado tiempo Quisiera no pensar Actuar sin vacilar Sin despertar miradas Que nunca dicen nada Difícil escapar de tus encrucijadas Mil o más veces pierdo Los días mueren sin tu amor Los días mueren sin tu amor Los días mueren sin tu amor Y es demasiado tiempo Los días mueren sin tu amor Los días mueren sin tu amor Los días mueren sin tu amor Las horas se envían solas Nadie me las devolverá Nadie me las devolverá Los días mueren sin tu amor Es demasiado tiempo Los días mueren sin tu amor Los días mueren Sin tu amor los días mueren sin tu amor Es demasiado tiempo Los días mueren sin tu amor 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 Los días mueren sin tu amor